Bueno, nueve y media, en realidad, hicieron una amenaza, la recibió directamente el 911. Acá no llegó ningún tipo de amenaza a la institución. Entonces eso activó que la policía viniese al predio y vino la sección de explosivos de la municipalidad y bomberos. Y bueno, hicieron el protocolo de evacuamos todos los edificios y entraron a revisar oficina por oficina. Y en principio, bueno, están terminando ahora el procedimiento en el edificio A. ¿Es la primera vez que ocurre? Es la primera vez que ocurre, sí. ¿Cuál es el análisis que hacen teniendo en cuenta el fenómeno que se da, bueno, decimos en la ciudad de Beriza, en la ciudad de Ensenada, en La Plata? Mirá, quiero ser en principio bastante cauto. Pero, digo, hay un contexto generalizado, ¿no?, de amenazas en la zona, en La Plata. Lo deberían marcar dentro de ese proceso de amenazas. ¿En este marco van a realizar la denuncia frente a Fiscalía? Ahora voy a ir a Fiscalía y voy a hacer la denuncia fundamentalmente para saber el origen. Porque si la amenaza la recibió el 911, es posible, entendemos, rastrear esa amenaza, esa llamada telefónica. ¿Cuántos alumnos, más o menos, están afectados por esta amenaza? La cantidad de alumnos que cursan de grado, en total de la facultad, son 8.000 los alumnos de grado que cursan regularmente. En el día de hoy se podrían haber visto afectados unos 1.000, 1.200 alumnos. ¿Se van a retomar las clases en lo que queda el día? Ya se retomaron. En el edificio B y en el edificio C ya están retomadas. Ahora retomamos la actividad en el edificio A, que es el edificio administrativo. Y bueno, sí, esperemos que continúe todo con normalidad.